Título A través de la alabanza Se alcanzan grandes victorias Y vamos a basarnos en el libro de Josué En el capítulo 6 Versículo 1 Que dice así En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo Ahora Jericó estaba bien cerrada Bien cerrada Lo repite A causa de los hijos de Menab ¿Cómo que no? Aquí fue a Israel Pero yo digo hoy a Menab Algunos han bien cerrado Porque Tienen miedo de lo que está haciendo en Menab Ojo Pero mejor Prefiriamos no a Jericó A causa de los hijos de Israel Jericó estaba bien cerrada ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo? Nadie entraba ni salía Magio Bás dijo a Josué Mira Yo he entregado en tu mano A Jericó y a su rey Una ciudad que estaba cerrada Y armada hasta los dientes Pero dirá Al que está al lado ¿Quién podrá contra el Señor? Si Dios es por nosotros A ver Si Dios es por nosotros Jehová ha entregado En tu mano A Jericó y a su rey Con sus varones de guerra Rodearéis pues En la ciudad Todos los hombres de guerra Dile al que está al lado ¿Escuchaste bien? Los cobardes Nos sirven para la guerra Dile al que está al lado Pero dígaselo Tiene miedo Si no le va a pegar El que está al lado Los cobardes Dígale Nos sirven para la guerra Rodearéis pues la ciudad Todos los hombres de ¿De qué? De guerra Yendo alrededor de la ciudad Una vez Y esto lo haréis Durante Siete Días Si lo Si Si lo vemos hermanos Nosotros A la Vista humana Lo pensamos Con un pensamiento Humano por supuesto Para la redundancia Que locura La de Dios Y se lo da A Josué Que es un gran Estratega Militar Y Josué Sabe Cómo se gana La guerra Josué Sabe Que la guerra Se gana Con armas Y darle Una instrucción Tan ilógica A la mente Humana Es absurdo Pero aquí está La obediencia De un hombre Que le creyó A Dios Dile al que está Al lado Igual que Como le crees Tú Porque me imagino Que usted está aquí Porque le cree A Dios El coro Está tocando Arriba Porque le cree A Dios ¿No? Entonces Dios Le había Prometido A Israel Promesa De Dios Que le entregaría La tierra De Canaán Dios La había Dicho Y la primera Ciudad Que debían Conquistar Era Jericó Una ciudad De nueve metros De altura Las murallas Y seis metros De ancho Yo no sé Cuánto tiene Esta muralla Aquí Pero De espesor Seis metros Que los carros Blindados Podían andar Por arriba Y Dios Le promete A Josué A su pueblo Entregarle Esa ciudad Y la primera Ciudad Que tienen Que tomar Esa ciudad Amurallada Que no había Cómo Entrar Ni cómo Poder Meterse En ella Porque estaba Cerrada Bien cerrada Dice Que nadie Podía Entrar Ni salir Pero a Dios Se le ocurre Entregarla En manos De su pueblo Ni la que está Al lado Si conocieras De verdad A tu Dios Si le creyéramos De verdad Si lo pusiéramos En sus manos Uy Cuántas cosas Podría hacer Dios Porque cuando Dios Promete Algo A ver Cuando Dios Promete Algo Lo cumple Pero también Ojo Hay promesas Condicionales Yo Debo poner Mi parte Que es Obedecerle Primero creerle Y obedecerle ¿Qué hay que hacer? Creerle Y Ah Diga Que tal Entonces Ahí está tu problema Porque decimos Creerle Pero no le Obedecemos Muchas veces Y a Dios Cuando pide algo Hay que hacer las cosas A la manera nuestra A la manera de quien? De Dios Dígale que está al lado Entonces ¿Por qué lo hace A la manera tuya? Se da cuenta Que sabemos Conocemos Quien es Dios Sabemos Lo que tenemos Que hacer Pero siempre Nuestra naturaleza Nos hace Hacer lo contrario Veamos Como sucedió Vamos Al libro de Josué En el capítulo 6 Mismo Veamos Leamos El versículo 4 Al 5 Mira las instrucciones Que da el Señor Siete sacerdotes Llevarán Siete bocinas De cuernos De carnero Delante del arca Y al séptimo día Daréis siete vueltas O sea Digamos que De lunes a sábado Era una vuelta diaria Rodeando la ciudad De lunes a sábado Y el domingo Que el séptimo día Daréis siete vueltas En el día A la ciudad Y los sacerdotes Tocarán Las bocinas Esa era La orden de Dios Y cuando toquen Prolongadamente El cuerno De carnero Así que cuando Oigáis El sonido De la bocina Todo el pueblo Se pondrá A dormir ¿Qué hará El pueblo? Ah o sea Que los cristianos Tienen que gritar Pero gritar Por gritar Hay que saber gritar Y al gritar Dice que el muro De la ciudad Caerá ¿Cuándo usted Puede pensar Que un muro De nueve metros De altura Seis metros De ancho Se puede caer Gritando Grite fuerte Aquí A ver Grite fuerte A ver A ver Hágalo de nuevo ¿No? Grite de nuevo Grite de nuevo A ver Y las cortinas Se movieron Estoy llevándolo A un plano Donde usted pueda Entender A lo que quiero llegar Muros de seis metros De ancho Nueve de alto ¿Puede pensar usted Que humanamente Pueden derrumbarse? Imposible Pero a Dios Se le ocurre Esa estrategia Ya Sigamos Aquí nos encontramos Entonces En estos versículos Con algo Totalmente Absurdo A la mente Humana Es ilógico No es cuerdo Pero el asunto Que la orden La había dado Dios Diga conmigo Y cuando Dios Da órdenes Son para cumplirlas Dile que está al lado Grábatelo Bien en tu cabecita Rodear una ciudad Amurallada Dar vueltas Una diariamente Tocando cuerno De carnero Tocar la bocina Y gritar Es una locura Humanamente Para que los muros Caigan Pero Dios Diga conmigo Pero Dios Tiene Sus propias Estrategias Y dígale De nuevo Al hermano Del lado Me gusta Cuando usted Me ayuda A Dios Solo se le debe Obedecer Hombre Mujer Dile Dígale Deja de Cuestionar A Dios Dígale Dios No necesita Tu ayuda Tú Si que Necesitas La ayuda De Dios Dígale No le De sugerencias A Dios Porque Señor ¿Por qué No lo Hacemos Así Mejor ¿Por qué No Señor Dios Es Dios Volvamos A la Parte humana Una locura Dar vueltas Sin armas Sin nada Que pudiera Derribar Los muros Pero aquí Lo primero Que nos Encontramos Es Con una Expresión De alabanza Del pueblo Porque al tocar Bocinas Al tocar El cuerno Del canero Al gritar Esa es una Parte de la Alabanza Una parte Porque usted Alaba a Dios Cantando Orando Gritando Llorando En su forma De vestir Usted está Alabando a Dios En su forma De conversar Usted está Alabando a Dios En la forma De caminar Usted está Alabando a Dios O sea No sólo Cuando vengo aquí Vengo Me he visto bien Pongo corbata Me perfumo Me veo bonito Bien peinado Todo Y aquí Y afuera La bendito Jesús ¿Cómo actúa? Dile ¿Cómo te habla El Señor Hermano? Porque aquí En la iglesia En el templo Todos somos santos Y la oriola Se le ve a todos Y mira la oriola Pero nuestra vida Siempre Debe ser De alabanza Amén 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 Aquí nos encontramos Con una primera Expresión De alabanza Poderosísima Esa alabanza Que es capaz De derribar Muros Vamos a Josué 6 Verso 12 Al 16 Y Josué Se levantó De mañana Y los sacerdotes Tomaron el arca Mira le obedeció Josué a Dios Que sigue después Y los 7 sacerdotes Llevando las 7 bocinas De cuerno de carnero Fueron delante Del arca Andando siempre Y tocando Las bocinas Y los hombres Armados Iban delante De ellos Y la retaguardia Iba atrás El arca De Jehová Mientras Las bocinas Tocaban Dile a la casa Aquí cantai Dígale Dígale Aquí cantai Y en la casa Que hacen Le gritai a la mujer Le gritai a los hijos Le gritai al perro Le gritai al gato Continuamente Continuamente Diga conmigo Continuamente Sigamos Así dieron Otra vuelta A la ciudad El segundo día Y volvieron Al campamento Y de esta manera Hicieron durante 6 días Sigamos Hasta el 15 Mira que interesante Al séptimo día Se levantaron Al despuntar El alba Y dieron vuelta A la ciudad De la misma manera 7 veces Solamente Este día Dieron vuelta Alrededor De ellas 7 veces Si de lunes A sábado Dieron una vuelta Diaria Para que cansarlos El último día En 7 vueltas En un solo día No me pregunte A mi A Dios Solo se Le obedece Y cuando Los sacerdotes Tocaron la bocina La séptima vez Josué Dijo al pueblo Gritad Porque Jehová Os ha Entregado La ciudad Si es para el Señor Vamos ahora A Josué 6 20 Mira que interesante Como Dios Tiene sus propias Estrategias Josué Capítulo 6 Versículo 20 Que interesante Como Dios Entonces El pueblo ¿Qué hizo? Tal como se le dijo Los sacerdotes Tocaron la bocina Lo que Dios había dicho Y aconteció Que cuando el pueblo Había Hubo oído El sonido De la bocina Gritó Con gran Grite a ver Y el muro ¿Qué pasó? El pueblo subió Luego a la ciudad Y cada uno Derecho Hacia Adelante Y la tomaron ¿Cumplió Dios Con ellos? Sí ¿Puede cumplir También Dios Con nosotros? Sí Veamos otro ejemplo Vamos al libro De jueces Capítulo 7 Versículo 13 Al 15 Cuando llegó Gedeón Es aquí Que un hombre Contaba Estaba contando A su compañero Un sueño Dice Esta es otra historia Es aquí Yo sueño Un sueño Veía un pan De cebada Que rodaba Sueñito hermano Hasta el campamento De Madian Y llegó a la tienda Y la golpeó De tal manera Que cayó Y la tantornó De arriba abajo Y la tienda Cayó Una tortilla Rodando Llega al campamento Y destruye O sea Un sueño loco Vamos al otro texto Y su compañero Respondió y dijo Esto no es otra cosa Sino la espada De Gedeón Hijo de Joás Marón de Israel Dios ha entregado En sus manos A los Madianitas Con todo el campamento Cuando Gedeón Oyó el relato Del sueño Y su interpretación La adoración La adoración La alabación Como dicen por ahí Algunos Adoró Y vuelto al campamento Israel dijo Levantaos Porque Jehová Ha entregado El campamento De Madian En nuestras manos ¿A qué quiero llegar? Hermanos Cuando uno alaba a Dios Cuando uno adora a Dios Cuando uno lleva una vida De alabanza De adoración a Dios Una vida como le corresponde a Dios No hay nada Que pueda derrotarte Podrán venir muchos contra ti Podrán decir muchas cosas contra ti Podrán el enemigo venir por un camino Para destruirte Pero por siete caminos Podrán tener luchas diarias Podrán levantarte Los de tu propia casa Los propios cristianos Que dicen ser cristianos Levantarse contra Los hijos de Dios Pero Dios siempre 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 Nos va a dar la victoria Dile a quien está al lado No tengas miedo Ayúdeme Por favor dígale No tengas miedo Si Dios te llamó Diga Dios te va a defender Dios te va a defender Porque los hijos del Señor Están esculpidos En la palma De su mano Y nadie Les podrá hacer daño Mientras estén Bajo la cobertura de Dios Amén hermanos Amén hermanas Esa palabra Es tan impactante Porque es el punto de partida De la victoria Que el Señor Iba a traer En ese caso a Gedeón Un hombre que era esforzado Un hombre que era valiente No voy a entrar en detalle De como él era Muchacho El menor De muchos hermanos Pobres Pero Dios entrega A tus enemigos En sus manos Y cuando él le dice Como yo voy a derrotar A estos Pero Dios Usó su estrategia Quizás estamos viviendo Momentos difíciles Como cristianos No solo nosotros Todos los verdaderos cristianos Y siempre hermanos Y Dios rependa A Satanás Porque él va a mandar Sus ejércitos espirituales Para derrotar Para hacer dudar Para hacer volverse atrás A los hijos del Señor Por eso que los cristianos Verdaderos Que están aquí hoy Y los que están Escuchándonos Deben ser Verdaderos Adoradores Que no solo Lo hagan En las reuniones Dominicales Que no solo Lo hagan En las reuniones Presenciales Sino que De que usted Se levante En la mañana Antes de estirarse Dele la gloria A Dios Cuando despierte En la mañana En vio Apenas abrió Los ojos Antes de mirar El celular ¿Quién te escribió? ¿Quién no te escribió? Gloria a Dios Por este nuevo día Señor Te alabo Padre Te bendigo Por este nuevo día Hermanos Son estrategias Que a lo mejor No se entienden Ay pero como Hágalo Hágalo Y se da cuenta Cuando llegue La noche Llegué a su casa Gloria a Dios Estoy en casita Con mi familia Estoy en mi mesa Va trabajando Gloria a Dios Porque tengo Un trabajito Cuando le paguen Su sueldo Lo primero Voy a pasar Una visita Así a la rápida Esto es lo del Señor Gloria a Dios Por esto que me diste No es mucho Pero lo tuyo Es tuyo Señor Que los sordos También oigan Que los sordos También oigan Una forma De adorar A Dios También es eso Los sordos También del coro Oigan Cuando yo doy Para Dios Estoy adorando A Dios Wow Bajaron los amenes Al tiro ahora Todo lo que haga Yo debo hacerlo Para El Señor Porque a través De la alabanza Se alcanzan Tremendas victorias A través De la alabanza Podemos experimentar La mano De Dios Poderosa Cuando usted Alaba Cuando usted Recibió quizá Un mísero sueldo Gracias por esto Pequeño No es mucho Señor Pero te alabo Porque tengo Un trabajito Señor Dios te hace Que te alcance Que te rinda No te diste Ni cuenta Como Dios Hizo Rendir todo A través De la alabanza Uno experimenta El poder Y la autoridad Del Señor Que se puede manifestar Aún en las circunstancias Más difíciles Uy yo alabé Al Señor En vez de reclamar Y como Dios Me sacó adelante Como Dios Me ayudó Mira como Dios Hizo huir Mis enemigos Aún en las Dificultades Más adversas Donde parece Que no hay solución Dios Siempre tiene Una Salida Amén Amén Cuando uno lee La palabra del Señor Ahí nos muestra Muchos ejemplos Que no terminaría Nunca Si los damos más De como hombres Y mujeres Que han expresado Esa confianza En el Señor A través De una alabanza Genuina Que sale del alma Ya dije Que lo que era Alabar a Dios De una adoración Que nace Del corazón Producto Ahora La alabanza Y la adoración Nace Es el producto Es el producto De la convicción Que usted Tiene En Dios Muchos Cantan Por cantar Muchos Oran Porque todos Oran Muchos Aplauden Porque todos Aplauden Muchos Van a los Cultos Porque otros Van al Culto Muchos Dicen amén Porque Dios Decimos Que digan amén Pero el que Tiene convicciones Aunque el del lado Se enoje Tú la alabas Por supuesto Que con prudencia Vamos a estar Todo el rato Aplaudiendo Y apodiendo Por todo También No Usted no va A ir cantando Todo el rato En la micro Pero usted Va adorando A Dios En la micro Usted no se Va a poner A cantar Toda la noche En la casa Porque los vecinos Levanten las piedras Aquí tampoco Uno puede estar Todo el rato Danzando No, tampoco O sea Todo tiene Un orden Porque Dios Es un Dios De orden Hay tiempo Para cantar Tiempo para orar En la iglesia Tiempo para dormir No va a dormir No En la casa Es para dormir Hay tiempo Para aplaudir Tiempo para predicar La palabra Tiempo para cantar Para todo Hay tiempo Todo dentro De la prudencia Porque Dios Es un Dios De orden Amén Amén ¿O no? Cómo te habla El Señor Mira Lo que dice El Salmo 146 Versos 1 y 2 Mira el salmista Oh alma mía Primero dice Alaba Oh alma mía Porque se gaste Un buen sueldo Alaba Oh alma mía Porque el hermano Te saludó Con la cara Llena de risa Dile que está al lado No me importas Tanto Dile Si me saludas O no Yo alabo A Dios Porque Él Está conmigo Dígale Dígale Si tú me saludas Bien Aunque me gusta Que me saludes Pero si no me saluda Es cosa tuya Alaba Oh alma mía A Jehová Alabaré a Jehová Cuando me payen Alabaré a Jehová En la iglesia Alabaré a Jehová Solo cuando esté sano Alabaré a Jehová En Cantaré salmos A mi Dios Mientras Dígale Llevamos media reunión Dígale Llevamos media reunión ¿Le has alabado De que llegaste? ¿O estás de cuerpo presente Aquí? Ayer estuviste bailando ¿Y cómo te movías allá? Porque yo de repente Veo algunos No tengo el celular Mira el hermanito La hermanita Pero esos son De otra iglesia Ah Mira Y aquí no se le mueve Ni el moño Y la publica Haga así conmigo Porque hasta en las discotecas Tengo cámaras Paso un avisito Suavecito Por si acaso O alaba O alamía Jehová Adaré a Jehová En mi vida Cantaré salmos A mi Dios Mientras ¿Qué muestra Aquí el salmista? Que la expresión A Dios De alabanza De adoración Ya sea en la iglesia Ya sea en el trabajo Donde yo ande Debe estar siempre presente Y no solo en mi boca Sino que en mi corazón Sino que en mi corazón En mi mente Cada día que pasa Cuando me levanto Cuando me acuesto Mi vida diaria Debe tratar De estar envuelta En la alabanza constante Porque en la alabanza a Dios Hay poder Ese poder de Dios Que actúa En los hijos Que le obedecen Un cristiano No alaba a Dios Según las circunstancias Sino que le alaba Le bendice Le glorifica Por lo que Dios es Porque nacimos Para alabarle Nacimos para traer Gloria a su nombre ¿Para qué nació usted? Para traer gloria a su nombre Ya voy a repetirlo de nuevo ¿Para qué nació usted? ¿Le estaba yendo gloria Al nombre del Señor? Mira la canuta Va a la iglesia Y mira como actúa Me echó la basura Para el lado mío Allá con la vecina Mira como pelea No nos metamos ahí mejor Cuando nos levantamos Cuando nos acostamos Nuestra vida Debe estar envuelta En alabanza Y adoración Gracias Señor Gracias Señor Estaba riendo Gracias Señor Aunque esta escoba No me sirve para volar Pero Pero no la necesito Para volar ¿Usted entiende Lo que quiero decir? Pero un día volaré Nuestra vida diaria Debe estar Envuelta En alabanza No es según La circunstancia No es según Lo que yo he recibido Materialmente Es por mi salvación Que por pura gracia Por pura misericordia Dios puso sus ojos Dios puso sus ojos en mí No sé por qué Señor Tú me No sé por qué En mí Tú te fijaste Pero Yo sí sé Sí sé Que es grande Tu amor Por mí Mi corazón Está aquí dormido Ah no No ¿Cómo dice entonces? Mi corazón Está Mi corazón Está A ti rendido Contigo siempre que Quiero Señor Y mira lo que dice Porque Fuera De Ti Nada Deseo Mira que lindo Tu presencia Es más Hermosa Que cualquier Cosa Porque Fuera Mira Esta es una parte De la alabanza Nada El cántico Es parte De la alabanza Tu presencia Es más Hermosa Igual Que Hermosa Tú eres Señor Mi gozo Y mi alegría Tú estás Señor Conmigo Amigo Todo el día Quiero Quiero Señor Cuando yo Entiendo Es Porque Fue Usted Se lo está Cantando A él No a mí Él lo está Escuchando Él te está Escuchando Mira lo que dice No solo aquí En la iglesia Donde sea que esté En la mañana O en la noche Porque Mira que lindo Mira lo que empieza A pasar Mira lo que empieza A suceder Mira como Uno comienza A emocionarse Solo con una parte De la alabanza Que es la canción Y mira cuando uno Reconoce esto Y dice Me has Librado De la muerte Eterna Me has Dado Nueva vida Mira lo que hizo El Señor Me Sacaste Mi tristeza Pese a todo Y a pesar de todo Por tanto Mira lo que dice Te alabaré Gloria Mía Cristo ¿Qué es lo que hará usted? ¿Qué más? Hermanos Una simple canción Parte de la alabanza Y adoración Una simple canción Con una letra De reconocimiento Mira lo que puede producir Mira lo que puede provocar Cuando uno entiende Que Él te libró De la muerte Que por pura gracia Por pura gracia Somos salvos ¿Cuál era nuestro destino? Por eso ninguna circunstancia Ningún problema Ni la enfermedad Ni la pobreza Ni la soledad Debe apartarnos De una vida De alabanza a Dios Cada día Cada día un cristiano En su hogar Al levantarse Al acostarse Al mediodía Por la noche En el campo En la ciudad Donde quiera La cordillera En el mar Cada día Debe dejar Que fluya Esa alabanza Como la que David Cantaba Cuando David decía Que él fluía En la presencia Del Señor Aunque vivamos Tiempos difíciles Él decía Él decía Oh alma mía Alaba a Jehová Que mi alma Te alabe Con fervor Que mi alma Te alabe Con pasión Que mi vida Sea una vida Entera De alabanza El alabar a Dios Diariamente Desde la mañana Hasta la noche No es religión Como tanta religión En el mundo Alabar a Dios Es caminar En Jesucristo Caminar En la salvación Caminar En el beneficio Del perdón Caminar Bajo la misericordia Del Señor Alabar a Dios Debe ser Un estilo De vida Y ese estilo De vida De alabanza Te cambia La perspectiva De la vida Cuando la vida A veces parece Incierta Parece difícil Pero yo tengo vida Porque Cristo Es vida Por eso Le alabo Mientras muchos Tienen una visión Pesimista Mientras muchos Tienen una visión Negativa Por lo que está Pasando en el mundo Los cristianos Que están aquí Digan amén Ellos saben Que lo que está Pasando Y lo que va a pasar No va a detener Ni vamos a Desconfiar De que Dios Está con nosotros Digan amén La iglesia A su nombre A su nombre Nada Absolutamente Nada Puede interponerse O puede Sobreponerse A mi relación De alabanza Diaria Con Dios Si te come Un pedazo De pan duro Gracias Por este pan duro Señor No tiene nada Para comer Gracias Si no tengo nada Que bueno Porque así Voy a poder Ayunar Aleluya Hermanos Es que Es que hay tantas cosas Tantas cosas Nada De lo que me pueda suceder Tiene más autoridad Debería tener más autoridad Para desplazar Mi gratitud a Dios Porque lamentablemente Y perdóneme la franqueza Somos tan malagradecidos Tan malagradecidos Que solo queremos Bendiciones 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 A costa de nada Si A costa de nada Reclamamos por todo hermano Cuando nuestra vida Debe ser Gracias por este pedazo De pan duro Ya mañana tendré pan De nuevo Gracias por el 21ico eterno 21 vestido Que tengo El 21 Ay no tengo que ponerme Tiene los dorros Pero lleno de ropa Es que ninguno Me queda bueno Porque engordo tanto Eso no es problema de Dios Es problema suyo Ya pues Cuando hablamos De alabanza Y adoración No estamos adorando Un pedazo de palo No estamos adorando Una imagen No estamos adorando A cualquier cosa Estamos adorando Al que me sacó De las mismas Llamas del infierno Al que me sacó Donde estaba Como una llaga Podrida Cuando no tenía esperanza Estoy adorando Al Dios de Dioses Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Al que pagó Un precio En la cruz del Calvario Al que hoy día Me tiene con vida Al que un día Me va a llevar A su reino Para estar eternamente Con Él Cómo no alabarle Cómo no bendecirle Cómo no decir Gloria a Dios Cómo no decir Aleluya Cómo no congregarme Apláudele fuerte Hermano A ese Dios Grande Porque todo Lo que usted tiene Es su esfuerzo Es su trabajo No Lo que usted tiene Es por gracia Y misericordia De Dios Y que hoy día Usted esté aquí No es porque usted Quiso venir Porque fue Dios A través de su Espíritu Santo Que lo trajo Aleluya Oh Porque Dios Produce en nosotros El querer Como el hacer Por su buena voluntad Y los hijos Agradecidos Buscan formas Cómo alabarle Cómo adorarle Cómo podré agradecer Tanto amor Que me has dado a mí Cosas Tan maravillosas Que no logro Yo comprender Las voces De millones De ángeles No podría Expresar Mi gratitud Todo lo que soy Y lo que yo Espero Sé Se lo De Haberlos agradecido Los agradecidos Que cantan De verdad Solo los agradecidos Vaya entendiendo De lo que está Cantando ¿Y qué es lo que hizo? Con su sangre Mira lo que hizo Mira lo que hizo Mira lo que hizo A ver, diga, quisiera consagrar mi vida Quisiera dar mi vida Y ser agradecido Y si algo de gloria recibo en mí Que toda A ver lo que tiene en manos Se la está dando de verdad Si tiene mano usted Oiga, no se quede con las manos abajo Los agradecidos Con su sangre Los lavados por Cristo, hermano Los que lo reconocen Amén Mira lo que dice David Salmo 142.7 Mira que interesante Saca mi alma de la cárcel Pastor no sabía que David había estado encarcelado Sí Estuvo encarcelado ¿Y dónde, pastor? Y a lo mejor hay gente que está aquí Discúlpeme Que está encarcelada Y viene todos los domingos a la iglesia Pero está encarcelada O a lo mejor aquí no hay ninguno Ojalá, más le vale Pero hay cristianos encarcelados Que llevan años en el Evangelio Saca mi alma de la cárcel Para que alabe tu nombre Me rodearán los justos Porque tú me serás propicio Porque tú me vas a escuchar Porque tú me vas a ayudar Hermanos Otra versión dice Del mismo texto Sácame de esta angustia Porque cuando uno está angustiado Está encarcelado Y cuando uno está angustiado Es difícil alabar a Dios Cuando uno tiene problemas Y los problemas lo ve más grande que Dios Es difícil alabar a Dios Cuando hay gente mal agradecida En las iglesias No hacen nada Es que yo siento a Dios por dentro Sí, te creo Pero bien adentro Pero tan adentro Que no eres capaz de levantar una mano Como un pingüinito por lo menos No, que no tengo por qué expresarle tanto Aquí me muestran lo contrario Saca a mi alma de la cárcel Para que alabe tu nombre Me rodearán los justos Porque tú me serás propicio Cuando la gente vea Cómo yo te alabo Cómo mi vida Mi estilo de vida diario Cambió y diferente Cómo la gente me ve alegre Cómo en el trabajo Oye, todos tienen que ver Oye, este no es igual que nosotros Mira a esta señora Yo le echo la basura para la casa Y ella no me reclama La saca y la veo No me la devuelve No anda peleando por nada ¡Wow! Sácame de la angustia Dice Para que pueda alabarte Y al ver que me tratas bien Los justos La gente hará fiesta Se alegrarán ¿Qué hace la gente cuando los ve? Canuta Canuto Para hacer como esa Pero cuando te ven distinto Cuando te ven distinta Tú vas a comprar negocio No se vaya todavía caserita Porque tú traes bendición al negocio Y yo lo he visto Pastor, no se vaya todavía No haya entrado nadie a comprar Pero llegó usted Y llegaron todos los clientes Porque donde va un hijo de Dios Donde va una hija de Dios Debe ser bendición Donde entra un hijo de Dios Deja alegría Deja gozo ¡Ah! ¡Ay! Pero tanto que le pone color Que la alabanza Que le dan las manos Que lanzar Que esto No Hacer ruido Por hacer ruido No vale la pena Hacer alboroto Por hacer alboroto No vale la pena Pero les tengo Que dar una recomendación A los que no hacen nada No se le vaya a ocurrir Ir al cielo Usted que no tiene manos Usted que no sale En el amén Por si acaso A usted que le sale Un amén Y se desmaya No se le ocurre Ir al cielo No por favor No se le ocurre Ir al cielo Dígame ¿Por qué pastor? Porque allí 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 Usted sabe Lo que va a pasar allí Para que se lo voy a explicar Los que están Acostumbrados A la religiosidad A los que no son Expresivos en nada Los que no le adoran Diariamente Los que se conforman Con solo cantar Los que se conforman Con solo asistir A los cultos Los que son Simple espectadores En el cielo No van a tener cabida Porque hay varios textos bíblicos Que confirman Que en el cielo Habrá mucho ruido Habrá mucho alboroto Lo tenemos No voy a buscarlo Porque se me va a largo Apocalipsis 7, 9 al 10 Cuando está en su casa Si es que lee la Biblia Léala En Apocalipsis 19, 1 Y en Apocalipsis 19, 5 al 8 Ninguna de estos versículos Enseña que las cosas En el cielo Van a ser silenciosas Wow Quisiera tener tiempo Para explayarme Y poder explicar Esos textos Pero usted léalo Muchos piensan Que el sinónimo Es sinónimo De espiritualidad O que el ruido Es solo carnalidad Si Hacer ruido Por hacer ruido Ay hermano Tanto alboroto Si Dios no es sordo Si verdad No es sordo Pero tampoco es mudo Tampoco es mudo Con nuestro corazón Cuando nuestro corazón Está bien Delante de Dios De seguro Que va a haber Un sincero deseo De expresarle Lo que hay dentro De mí Por la mañana Yo dirijo Mi alabanza A Dios Que ha sido Y es mi única Esperanza En la mañana Por la noche A mediodía Usted va en la micro Y en su mente Va Cantando Va manejando Y va cantando Si Mira Mira que interesante Es la vida Diaria De alabanza Este ruido Que uno hace Como cristiano Es Mire El ruido Que hace un venero cristiano El de levantar La mano En la casa Levantarse Cantando Cuando el tío Johnson Estaba cantando Y el pastor Lo mira Por la cerca Cierto Tío Johnson Te ves muy contento Y si mi pastor Porque Es que estoy pensando Que esas migajas Que caen De la mesa De los amos Aquí son buenas Como ser La gran barra De pan Que me espera En el cielo Y la forma De estilo De vida De alabanza Adoración Es la respuesta Natural De una persona Que conoce A Dios De verdad Y que se siente Maravillada Con su presencia Cuando siente Sus caricias Cuando reconoce Su misericordia Cuando reconoce Su grandeza Hay muchos que dicen Me gustaría expresarle Mi gratitud Pero algo Me detiene Hay algo Que no me deja Lavarle El problema Radica En que Esa persona Está Encarcelada O está prisionera Y hay tres Prisiones O hay tres muros Para volver Al mensaje De Jericó Cuando caieron Los muros Y concluyo Los muros Del complejo Son terribles Hermanos Es posible Que alguien Le haya menospreciado Y maltratado Por mucho tiempo Y usted nunca Ha podido Superar aquello Y se ha vuelto Con un complejo De inferioridad O timidez No es que me da Cosa Me gustaría Levantar las manos Pero me da Cosa Es que mi Personalidad Y como en la casa Grita como loco Cuando olvida El chofer Que lo dejó Dos cuadras Más abajo Habla nomás Señor Cuando olvida A la señora Que nos sirvió La comida Luego Cuando olvida A los niños Te mandé A comprar A qué hora Vaya a llegar Hay la personalidad Hasta la flora De inmediato Pero palabra De Dios Ese es el Muro del complejo El muro Del temor Del miedo Que es muy común Muchos tienen miedo La vergüenza Es que te van a reír Cómo voy a danzar Si Me dicen Que es en el espíritu Si tiene gratitud Si es la forma De que usted quede Demostrárselo Qué importa Lo que digan Los demás Siempre con prudencia Dentro de los marcos Si quiere llorar Ay que me da vergüenza Y como cuando te dejo El pololo Si que lloraste Me fue con otra Y lloró Y tampoco comió Pero para Dios Tiene vergüenza Ay que me da vergüenza Danzar Ay que me da vergüenza Al sol de las manos Ay que me da vergüenza Saltar Se le pueden caer Las monedas Es que se van a reír De mí Qué importa El que diga Lo otro Es carnal Y tiene miles De temores Que le impide Lavar a Dios Y está el peor muro Que es la religión Y la costumbre religiosa La costumbre religiosa Un culto cuadrado Vamos a dar comienzo Hermanos A esta reunión En el nombre De nuestro salvador Jesucristo El coro El coro canta Una alabanza El jefe de coro Se coloca Al colgador Recién Con la guitarra Pasan cinco minutos Y recién comienzan A cantar Antes que termine Ya están sentados Y al baño Al tiro Viene la palabra Se van a comer Completos O están con el celular Al otro culto Primera alabanza Oración Segunda alabanza Oración La ofrenda Y canta el coro Para rellenar La ofrenda No me pongas esa cara No me pongas esa cara Lo viví Por años Lo viví por años Nací en el Evangelio Sé lo que sirve Alabar a Dios Y los artistas Del coro Están siempre pegados En la guitarra Tocando Tocando Cuando danzan Cuando alaban a Dios Cuando le dan las manos En los coros Ay Dios mío Vino la última alabanza Y todos danzan De pura alegría Porque ya se van para casa A ver la televisión O puede ser eso O que el Señor Llegó al último himno Porque estaba En la otra iglesia El Señor Está De principio A fin Yo debo entrar Por sus puertas Con alabanza Debo entrar Por sus puertas Con acción De gracias Y este muro De la religión De la costumbre Pasan años Que hacemos lo mismo De la misma manera Y no están Y se han transformado En hábitos Y no en una expresión De gratitud Y esos muros Y esos muros Nos hacen aparentar Cierto aire De espiritualidad Oh Oh Bendito Jesús Aleluya La alabanza La alabanza Debe ser una expresión Desde la noche Hasta la mañana O viceversa Una expresión Que sale del corazón Pero que va de acuerdo De acuerdo a la palabra 171 Dice Mi labio Señor Porque tú Porque tú estás Alegre Tú estás contento Porque yo soy Una hija agradecida Dice la hermana Y el hermano Yo soy agradecido Yo te expreso Con todo mi corazón Termino En la toma de Jericó Si Josué Que era un gran Estratega militar Hubiera usado Sus propios métodos Su propia estrategia Para derribar Los muros Y no hubiera Obedecido a Dios Esos muros Nunca hubieran caído Pero por haberle Obedecido Y haber hecho Las cosas Como Dios Se lo había pedido Esa ciudad Que era tan segura Que era amurallada Esa ciudad Que se creía Que jamás Alguien la tomaría Fue tomada Solo Con alabar a Dios Oh bendito Es el Señor Para siempre Si nosotros Si usted Y yo Queremos derribar Muros Debemos hacer las cosas A la manera de Dios Y no a la manera nuestra Y estoy seguro Que vamos a ganar Grandes batallas Levántese en la mañana Cantando y alabando A Dios Leando gracias Acuéstese Dando gracias A Dios Si yo se lo alimento Un pedazo de pan Alabe a Dios Recibe el dinero Gracias Señor No es mucho Pero en tus manos Me va a rendir Me va a alcanzar Cuando hagas comida Hermana Hazlo en nombre del Señor Aleluya Pónganse de pie Un pedazo de pan Un pedazo de pan